Y estas dos sorpresas me encantan Creo que hoy va a ser mi mejor cumpleaños ¡Es hoy! 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 ¡Hola amigos! Hoy estoy sola porque he decidido hacer esta sorpresa a mi hermano Porque mañana es su cumpleaños Y le quiero hacer una super sorpresa Como en la situación que estamos No podemos ir a ningún aquapark Que a mi hermano le encanta Y por eso le he pedido a mis padres que adquieren un castillo hinchable Ahora vamos a comprar la tarta y la piscina hinchable Porque hemos decidido hacer un mini aquapark en casa Para que pueda disfrutar de él Y os voy a enseñar todo el proceso y su reacción a esto ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Vamos! Mirad lo que acabamos de recoger El castillo hinchable Y hemos comprado la piscina hinchable Y todo esto lo vamos a montar mañana por la madrugada Para que Mika no se entere de nada ¡Shh! ¡Ahora vamos a por la tarta! ¡Vamos! Aquí tenemos la nevera con las tartas A ver, ¿qué vamos a elegir? Es que no sé, todas se ven muy ricas No sé cuál le va a gustar a Mika A ver si le gusta a Mika Ya es el día de su cumpleaños Son las 7 de la madrugada Acaba de salir el sol Tenemos que montar todo esto rápido Antes de que se despierte ¡Vamos! Este es el castillo Y esta es la piscina que la vamos a llenar de agua Y vamos a saltar en ella desde el castillo ¡Qué emoción! Vamos a ir luciendo el castillo Y ahora iremos la piscina Y ahora vamos a despertar a Mika Pero nosotros tenemos una tradición Despertar al cumpleañero con la tarta Y cantándole la canción ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos! ¡Despertarlo! ¡Yupi! ¡Cumpleaños feliz! Y ahora nuestros padres le van a dar sus regalos ¿Qué es esto? ¡Un dron! ¿Con cámara? Vuela tan alto como tus sueños De papá y mamá A mí también Pero si es el cumpleaños de mi hermano ¡Un reloj nuevo! ¡Gracias! Hace poquísimo se me había estropeado el mío Así que me viene perfecto ¡Qué bonita rosa! Mika, pero esto todavía no es todo Y ahora te enseñamos otra sorpresa más ¿Más regalos? ¡Claro! ¡Catorce años es muy grande! ¿Tapabas los ojos? Venga, vamos, vamos No ves nada, ¿no? ¡Cual es cumpleaños hermanito! Es lo que estaba pensando Pero aún mejor O sea, yo estaba pensando Otra vez un castillo hinchable Como el año pasado Pero no Es un castillo hinchable Y además una mejilla No No me lo esperaba en absoluto No, no sé ¿Qué podría ser mejor en el cumpleaños? Y además el dron Que estaba yo ya hace años Queriendolo Y ahora me lo compro O sea, imaginaros mi felicidad Y estas dos sorpresas Me encantan Creo que hoy va a ser Mi mejor cumpleaños Mirad ahora lo que voy a hacer Para Instagram y TikTok Que es Lanzar arroz hacia arriba Con una tabla Y que ponga una frase O un número Yo he puesto catorce Mirad que regalo me ha hecho Sofi Una bomba Con una M Hecho con aquabits Gracias hermanita Vamos a divertirnos hermanos Han llegado mis primos Aquí os los presento Este es Alex Este es Nikita No, el señor verde Y nuestra diversión acaba de empezar ¡Vamos! Ahora vamos a tener una diversión Aún más chula ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo miedo ¡Vamos! 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 ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Ya está! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!